Gente, aquí nos encontramos en casa de Roberto, bueno, en la propiedad de Roberto, aquí miren Aquí andamos en el solar de Roberto Cuéntanos Roberto, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? No, pues miren, por ahora, ahorita ando como... Me duele la garganta para hablar muy duro, por eso no hablo muy duro ahorita Ajá, ¿así andamos enfermitos? No, enfermo andamos Ajá, cuéntame Siempre ando le gana aquí, ahorita recoger maíz, no ve que ha asoleado maíz hoy ¿Tiene asoleando el maíz? Sí Ajá Ya es hora de entrarlo ya Pero primero le vamos a recoger las hojas Ah, está bueno Mire, cuéntanos para qué estaba saliendo el maíz Pues porque la verdad, pues si no lo soleía uno porque como estaba un poco húmedo Ajá Si no lo soleía, o sea, arruina y se pone negro Ah, ya Sí, ya venía a ayudarme mi papá Ah, está bien Bueno, pues entonces, este, don Francisco no está aquí porque él anda haciendo unas diligencias Igual, Luisito, pues Ahorita acaba de pasar buscándole de su casa, pero me dijeron que no está Entonces, pues, este Aquí me encuentro con Roberto Él ahorita va a recoger su maíz, como dijo él Ahorita va a recoger el maíz Pues la verdad es que, ustedes saben, mi gente, que aquí en Sol toca, miren Ahí está soleando el maíz ahorita Supuestamente luego va a entrar Y pues ya va a venir el papá a ayudarle también Y por qué no también Les va a enseñar su casa, Robert ¿Va, Robert? Sí, pues Cabal Así es, pues, que Robert, ¿Cómo ha estado estos días? Pues cuénteme Bien Gracias a Dios, bien Mire, ve ¿Cuántos días faltan para el 24, ya? Tres días ¿Tres? ¿Dos? Dos ¿Dos días? Ah, hoy no se cuenta ¿Dos días? ¿Dos días? Hoy es 21 Mañana es 22 Pasado 23 Va a haber bien tres días faltan No, porque hoy es lunes Quiero ver, lunes, ¿cuántos tenemos ahora? En el Pilgrim Ahí vienen, ve ¿Cómo ha estado, Francisco? Aquí ¿Con todo? Ahí vamos a ver qué tal Si recogemos el lejito Eso ¿Cuántos los hay? ¿Para qué a Soleil, Alma? Para guardarlo ya Para guardarlo ya Este es el que se va a comer Este lo vas a tomar Pero, ¿cuál es la soja? Sí Mucha basura tiene Ah, después Como este que está el otro día de sol, todavía Tiene cortillas de sol Dos días de sol ¿Dos días de sol? Sí, a ver, pero ahorita ¿Cómo está este sol? Le digo que Ya me imagino Cómo debe estar Así es, pues Es que Bueno, y la niña No está No, que aquí anduviera Sacándolos plásticas en el video Sí No está, es que hace falta Ajá No viera que desde la mañana No hace falta Que hace falta, va Que se hace falta Sí Es que no hace falta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es mi hermana Y yo la quiero mucho Y pues la chica Que dejo plástica, no entiendes Está bien Ahí está preguntándole A mí A mí me gusta Que me dice Ronald, ¿cuándo vamos a ir a grabar? Pues me dice ¿Cómo me diga a mí? Ah, sí, te digo también Va, ahí está, mira Va, mire Ahorita van a recoger el maíz Con guacal Ahí está Solo que no está sucio, mire No es como otro maíz Ajá Están chocos Muchos borlotes Abrirlo así Este está bien enciadito Hay que darle fe para luego, luego Guardado Esa es la situación Está seco Tengo que Tener la cama Tener la cama Tener Así, mira Ronald, ahorita me va a llegar a recoger ¿Sí? Va, Ronald Este mal lleva un gran trabajo Este mal Porque este hay que zarandear Lo va a zarandererse Sí, yo, que es el plano Aquí estamos, mi gente Aquí estamos con todo, va, Ronald Siempre con todo Siempre con todo Pero ahí andan los pilbus Por ahí andan con todo Por un guayle No, mi ¿Cómo le dije a usted, pa? Sí Labradores Ah, labradores Con labradores Está caliente Va, que está caliente El mal, va Ya, aquí estaba Platicando con Roberto Que ya viene La labradaria Ya, como Dos, tres días ¿Cuántos tenemos ahora? Pues, veintiuno Veintiuno, cinco Tres días ¿Vas, que te di? Sí Yo te di Yo te di Sí Se llega a 24 Se llega a 24 También Ah, cumpleaños, Ronald El 24 No, falta bastante Sí, a ver 24 25, 25, 26 27, 28 Ya, ya Como ocho días Por ahí así viene quedando ya Sí Sí Ahí está ¿Ya? Con toda Mi llena Está caliente esto Bueno, pues, sencillamente Como estamos aquí, pues Miren Y ya está ya de un solo Para adentro Este ya va de un solo para adentro Pesa Vamos a ver si tiene fuerza, Roberto Para echárselo No creo que me lo ha hecho ¿No? Estamos de ganado De ganado Estaba trabajando con todo Sí Y que muchos vienen por en vez de pollos Aquí comérmelo Los he estado cuidando Les doy pero Pero no Que se metan a regalo Ah Eso es lo que no me gusta Está bueno No me va a costar después recogerlo Pero No te va a pasar como las millas Una vez que amarré el saco Y me lo echan a lomo Y se cae Y todo Un gran sacata ¿Qué tocó que recoger? Me tocó que recoger Hasta el último granito ¿Y de allí? No Volver a A llevarme Pero allí costaba más O grano, grano, grano Echártelo pues Quiero ver No me lo echan o no Tiene que tener fuerza Vamos a ver No me lo echan No me lo echan Quiero ver si me lo echan yo Quiero ver si me lo echan yo Ah, aquel ve ¿Cómo se llama? No, para que no te lo echaba Es que pesan Que tiene más del quintal El saco Ese saco agarra más Para que agarra más No, para que pasa que nosotros Como los No, porque no tenemos fuerza A mi hermano le cuesta echarlo No, me lo creo Usted decía A nuestra edad Echaba esos quintales ya Yo me lo he hecho Yo también me lo he hecho No te digo Pero es juega Ah Ronald Roberto, no le creo Fije, dijo Luis Tres tesones ¿Cómo? Tres tesones Ajá, me lo he hecho Cien mentirosos Es que no le creo Yo te digo Listo para mañana Ir a grabar, va Cuidado ¿Quieren ver hormigas, pa? Sí No, me hace falta La yemilita, va Ajá, la yemilita La yemilita Ja, ja, ja Como, Deisita Deisita Deis y amilet ¿Se llama, va? No, el nombre te dije Agarra, ¿no? Ajá Rapidito Mire, y nos le han dicho Que esa niña Es bien lista Bien Va, es que sí es lista Todo el mundo Te gasta, Roberto No, pues sí ¿Y a quién cree que le ha ido a mamito? Ajá Sí, hombre ¿No iba a pescar ahora? Sí ¿Fue a pescar ahora? Ya fue Ya fue Sí Ajá Me trajo la gran barbaridad Pero trajo Para la fritanga Va Ajá Para la sopa Está bueno Para los que les gusta la sopa de pescado Sí ¿Te gusta la sopa de pescado? Sí Son buenos los caldos Son buenos los caldos No me creen, realmente Me gusta la sopa de pescado Sí Me gusta más el sopa que frita el pescado Ajá Ajá Oh, ¿cómo está, güey? Llenando el maíz, señor Sí Sí Estamos muy ya A ver Ya está refrescando la obra Sí Mejor que vaya caliente Ah, pues sí, caliente Ajá pero el granero no lo va a echar todo ahí ¿verdad que no va? no se quema ah no hombre la pastilla le da fuego se negreía todo de un sol ¿verdad que con otro día es el que le deba? si con otro día porque no se mira que brille todavía demasiado ya con otro día le va a brillar y ya ya queda ya lo que puede hacer una tarde cuando ya esté un poco frío saque un puño y lo echa en una bolsa plástica clarita mañana lo observo si ves que la bolsa no está húmeda entonces ya está bien seco ya está bien seco ajá o es que para probar el maíz cuando ya está seco eso sí hace eso sí hace ajá en una bolsa ahí está plástico igual que yo conocía pozo conocía pozo con tío Lolo sí nosotros lo que hacíamos era que poníamos un poco de algodón en un plato lo poníamos así con brocado ajá y el siguiente día en la mañana lo mirábamos si estaba escurriendo agua era que estaba pachalago ajá pero si estaba solo húmedo era que estaba pachalago con solo el plato es suficiente ¿verdad? solo el plato que se pone otra cuestión cuando hay agua cerca únicamente lo observa en en la temperatura del calor si pero en horas de la madrugada si pues si en un lugar donde usted va pasando siente un vapor caliente allí hay una vena de agua que pasa cerca ¿verdad? si yo allá en yo allá en yo te pepe que escarbé una vez estábamos escarbando un pozo para sacar agua viene el el muchacho y me dice mire aquí no hay agua cerca lo vamos a hacer más adelante entonces le digo yo mejor hagámoslo en la madrugada que allí está el agua cerca y se va el boboso y resultado en general supóngase que vamos a escarbar una una vena de agua pero como la cantidad de agua que hay en el rosario si pues y nos dijo otros metros de por ahí cerca de que ya ese ese vertiente ya no lo fuéramos a escarbar porque la verdad es que si no todas las casas de alrededor se iban a ir si si pues pero fíjense que solo tenía nueve nueve metros de profundidad y esa cantidad de agua pasaba ahí por bajo de tierra y no se consumía en las casas lo monta pura roca todo bueno pues si Robert y entonces no sabe por qué le había puesto a eso porque estaba rompido el nai ajá ah pues ah si tenés idea y el pozo que hice yo estaba horrible en el gran bordo había una matehuerta que permanecía verde ah invierno y verano ahí estaba le dije yo ahí está el agua le dije ahí llegámoslo pues hicimos un gran pozo así ven a la que descubrimos ajá hay a doce barras hay a doce barras ahí ve qué gran suerte si y el otro por ahí así por ese bordo pasa una vena de agua verdad si pues ahí permanentemente se mantiene en vez de que el vapor caliente si aquí no tenemos agua en las estrofes pero vamos a hacer un pozo no hayamos agua ah no hombre no y lo hicieron hondo si lo hicimos hondo no agarraron la vena llegamos a 25 barras ajá pero no agarraron la vena hallamos una gran montera que cubría todo el hoyo ajá y la aterramos de vuelta ajá si aquí en este aquí en este pedazo ajá esa vena por ahí pasa cerquita si para el labrador labrador cierto el papá de dulapa nosotros ahí en el canal tenemos uno apenas cumplido un mes pero le digo yo anoche se metieron donde están las gallinas mataron 14 gallinas y así están de grande así están de grande no hombre así igual que ajá están más altos pero así son de gruesos ajá ajá son bien gruesos y después de eso que son mismos de aterros que tienen no hombre ajá hay una perra que está en el canal también ajá ajá pero esas animales cuando estén grandes nadie va a poder entrar a la vez nadie va a entrar a la vez porque van a hacer demasiado ajá si bueno y Robert que hago por ahí bueno pues que lo vaya bien bueno pues Roberto nosotros así regresamos o que nos vemos en el próximo video chau 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 chau